Buenas noches. Los saluda Aurelio Ramos. Estas son las noticias y vamos a los titulares. Grupo bien organizado de delincuentes, el que atacó a la UNAM. Lista de asilados pide a México autonombrado gobierno de Bolivia. Si Evo regresa, enfrentará a la justicia, amenaza a la autoproclamada presidenta. Arresta a Bolivia a cuatro médicos cubanos. Sale brigada de 750. Estos son los detalles de la información. El ataque realizado este jueves por encapuchados en la ciudad universitaria fue perpetrado por un grupo entrenado, organizado y con armas previamente preparadas. Usaron cohetones, martillos, tubos de acero, palos, piedras y bombas molotov. No fue una movilización espontánea. Se movían organizados con silbatos y altavoces, informaron las autoridades de la UNAM. Añadieron que hay dos carpetas de investigación abiertas, una a nivel federal y otra local. Los agresores se presentan como anarquistas, pero el ataque a la librería demostró que no son integrantes de este movimiento político y filosófico que respeta los libros. Son delincuentes que buscan sembrar violencia entre los universitarios. La canciller del autoproclamado gobierno de Bolivia, Karen Longaric, dijo que México debe informarle de manera oficial cuántos y quiénes son los bolivianos que están asilados en la Embajada Mexicana en La Paz. Añadió que esto es algo que el gobierno mexicano debió haber informado desde el primer día. La autoproclamada presidenta de Bolivia, Janine Áñez, dijo que si Evo Morales regresa, tendría que enfrentar a la justicia. La presidenta interina de Bolivia, Janine Áñez, advirtió este viernes a Evo Morales que tiene cuentas pendientes con la justicia si regresa al país por un supuesto delito electoral y presuntos casos de corrupción de su gobierno. El presidente Morales se tuvo que ir debido a los reclamos públicos, a manifestaciones públicas por fraude electoral, porque no tenía argumentos para explicar cómo fue que hicieron ese fraude electoral. Áñez acusó a Morales de intentar manipular a la comunidad internacional desde su asilo en México para convencerla de que sufrió un golpe de Estado que le obligó a renunciar el pasado domingo. La mandataria provisional declaró que no está previsto conversar con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de quien respetó su derecho a dar asilo a Morales, pero le advirtió que no se podía permitir que Bolivia avanzara hacia situaciones como las de Venezuela, Cuba o Nicaragua. Si llegan a avanzar como lo ha hecho Cuba, Venezuela, Nicaragua y que son desafortunadas experiencias, pues eso yo dije me da pena que hayan elegido ese camino porque la experiencia a nosotros nos dice de que si los dejamos avanzar vamos a terminar con todas nuestras libertades restringidas. La jefa de Estado interina aseguró que durante los casi 14 años con Morales en el poder, el país sufrió restricciones de derechos fundamentales. No podíamos mirar indiferentes lo que estaba sucediendo en el país, mientras había vandalismos, asesinatos, terror en las calles. Al menos 13 personas fallecieron, 542 resultaron heridas y 597 fueron detenidas en incidentes tras las elecciones fallidas del pasado 20 de octubre, según datos de la Defensoría del Pueblo. La mandataria provisional acusó al oficialismo de Morales de quedarse viendo cómo se caía el país, mientras que fue la oposición la que se atrevió a acabar con la ausencia de Estado. Cuba anunció que retirará de Bolivia a 750 médicos luego de que el autonombrado gobierno boliviano detuvo a cuatro médicos cubanos. Fueron arrestados debido a que presuntamente participaron en protestas a favor de Evo Morales y llevaban en una mochila 70 mil dólares. El ministro de Justicia boliviano acusó a los médicos de financiar las movilizaciones. El gobierno cubano, por su lado, explicó que se trata de una calumnia que extrajeron del banco el dinero para pagar servicios básicos y alquileres de 107 miembros de una brigada médica cubana que trabaja en la ciudad de El Alto. Saludamos a Estefany Castañeda, quien tiene más información. Adelante, Estefany. Muchas gracias, Aurelio. Pero antes de continuar con las noticias, vamos con el comentario de Carlos Matute. En mi crónica de esta semana me refiero a El Gobierno Soy Yo. Y viene a cuento esta frase por la declaración que hizo el presidente López Obrador en la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, donde dice que él no requiere de ningún tipo de comunicación social de los tiempos oficiales, que con sus mañaneras cumple porque él se comunica con el pueblo. Y exactamente es lo contrario de lo que se propone en el Centro Latinoamericano de Administración y Desarrollo CLAF en el 24 Congreso. Y aquí lo que se propone es que el gobierno es otro más de los actores. Importante sí, pero no el único. A veces dirige, a veces mueve y a veces facilita. Pero la pluralidad, la democracia, la participación ciudadana requiere que se acople en un sector público más amplio. ¿Y por qué? Porque la realidad ahora es compleja por lo que le llaman la disrupción tecnológica, el gran cambio exponencial al que estamos sujetos en el mundo actual. Para profundizar sobre el tema, los invito a leer mi columna de esta semana. Soy Carlos Matute. La Cámara de Diputados tramitará el presupuesto de egresos de la Federación para 2020 hasta el próximo miércoles, cinco días después del plazo legal que venció este viernes 15. Así lo acordaron la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva de la Cámara. Esto debido a que el recinto legislativo sigue bloqueado por organizaciones campesinas que piden no hacer recortes al presupuesto para el campo. El anuncio fue hecho por la presidenta de la Cámara, Laura Rojas. Si las comunidades se oponen, hasta aquí llegamos con el Tren Maya, dijo el presidente. Amy Arriaga nos informa. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si durante la consulta a las comunidades indígenas por el Tren Maya gana la negativa, entonces se para Laura, pues respetará la voluntad de la ciudadanía. Es una consulta que se sepa vinculatoria. Bueno, ¿qué significa esto?, que se va a respetar la voluntad de los ciudadanos. Si la gente dice sí, vamos, ya tenemos los estudios técnicos y lanzamos la convocatoria para la construcción. Tenemos también los recursos disponibles para el inicio y además previsto en el presupuesto de que no falten los recursos necesarios. Si la gente dice no, ahí quedó. Hasta ahí llegamos. El pueblo manda. López Obrador dijo lo anterior al presentar el plan para la consulta indígena sobre el Tren Maya, la cual se realizará el 15 de diciembre en 40 municipios directamente involucrados en la vía del tren, ubicados en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Detalló que la consulta tiene un fundamento democrático, no es un asunto leguleyo, sino de principios. También recordó que su administración no construirá obras que no pueda terminar en un sexenio. Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, abundó sobre las leyes con que se fundamenta esta consulta vinculatoria. Explicó que hay dos marcos normativos, uno internacional y otro nacional, para esta consulta indígena. El artículo 6º del Convenio 169 de la OIT establece que al tomarse una medida administrativa o legislativa relacionada con comunidades indígenas deberá realizarse un proceso de consulta libre, previa e informada. Y nuestra Constitución establece en su artículo 2º el derecho de la libre determinación y participación de los pueblos. En su turno, Rogelio Jiménez Pons, titular de Fonatur, indicó que el proceso de la consulta inició formalmente este viernes y señaló que el proyecto de esta obra implicará una inversión total de 120 mil millones de pesos. Por su parte, la subsecretaria de Gobernación, Diana Álvarez Mauri, explicó que se realizará en dos fases, una de participación ciudadana y otra dirigida a las comunidades indígenas. Habrá 15 sedes cuyos módulos estarán abiertos de a las 8 horas y hasta las 18 horas. Para Crónica TV, Amy Arriaga. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, dijo que es sano que la nueva presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, cuente con un nuevo consejo consultivo, un nuevo equipo de trabajadores de confianza y altos funcionarios al servicio de la institución. Se refirió así a la renuncia de cinco de los diez integrantes de dicho consejo. Agregó que se respeta la decisión de los renunciantes quienes pudieron ser contrapeso en el interior de la comisión y decidieron ausentarse. El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, pidió no recortarle recursos a este organismo, ya que solicitó para 2020 una partida de 12.493 millones de pesos. Dijo que el andamiaje que ha construido en más de tres décadas también se puede desmontar si se imponen visiones cortoplacistas, interesadas, unilaterales y mezquinas. Agregó que en nombre de los consejos e integrantes de los 32 organismos públicos electorales confía en que decisiones presupuestales no coloquen en riesgo los avances del sistema electoral. Ahora vamos con el comentario de Rafael Cardona. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos pasa hoy por el peor momento de su breve historia. Apenas ha pasado el cuarto de siglo y hoy está siendo injustamente señalada por el presidente de la República como una tapadera al cahuete de las violaciones cometidas obviamente en los gobiernos anteriores y como una emisaria del pasado cuando ha señalado las violaciones contra estos mismos derechos cometidas por el gobierno presente. Pero si eso no fuera suficiente, esa descalificación desde la cima, bueno pues ahora desde la cima se le impone una nueva presidencia y la señora Rosario Piedra pues no tiene ni la capacidad, ni los conocimientos, ni la trayectoria, pero tiene la bendición papal. Por eso está donde está. Y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se enfrenta desde el primer día de esta nueva gestión a las incongruencias y a los errores. Dislate de la señora no saber que en esta administración o durante esta administración se ha asesinado a más de 12 periodistas. Error empezar su gestión renunciando a Morena cuando su militancia y sus cargos en ese partido la hacían inelegible. Mal panorama cuando los gobernadores del Partido de Acción Nacional la desconocen y llevan su nombramiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ya enfrenta en la propia comisión que pronto va a presidir, teóricamente a partir de mañana, pues una impugnación y una descalificación que ya se convirtió en una queja. ¿Qué le espera a la Comisión de Derechos Humanos? Le espera una canción de Bob Dylan. Seguirá su camino hacia abajo, like a rolling stone, como una piedra que rueda. Y este, el humor en el cartón de Falcón. Equipos anti-hacker y contra mentiras y rumores adquirieron funcionarios de Pemex en el buen fin. Y en la foto del día, una pipa cargada con combustible volcó, explotó y se incendió en la carretera Veracruz-Cardel. La circulación fue obstruida durante cuatro horas. Eso es todo por mi parte, muchísimas gracias, buen fin. Gracias, Stephanie. Continuamos. Con referéndum para enterrar la herencia de Pinochet, busca Piñera evitar ser despescuesado. Al regreso del corte le hablaremos de esta maniobra chilena. Quiero aprovechar esta ocasión para felicitar a mi buen amigo Alejandro Frank por ser el Premio Crónica 2019 en el área de academia. Su compromiso con la ciencia es inmejorable. Lo felicito realmente. Celebramos con grandes mexicanos la décima entrega del Premio Crónica. Mientras otros solo llegan a la conferencia de prensa, en Crónica nos metemos en las entrañas de la ciudad. Las entrañas de la noticia. Por México, en Crónica cumplimos 20 años haciendo llegar día con día la noticia hecha a diario. Tal como le adelantábamos, Chile busca salir de la crisis mediante un plebiscito que podría abrir un proceso constituyente para dejar atrás la herencia de Pinochet. Chile en ruta hacia una nueva constitución por la paz y por otro modelo de país. El acuerdo alcanzado la madrugada del viernes entre las fuerzas políticas oficialistas y opositoras de Chile para abrir un proceso constituyente mediante un plebiscito aspira a lograr la paz social. Tras cuatro semanas de convulsión, la nación inicia el camino hacia la constitución de un nuevo modelo de país. Los chilenos decidirán en un plebiscito en el mes de abril de 2020 si quieren una nueva constitución nacida en democracia que sustituya a la actual, aprobada en 1980 en un cuestionado referéndum en plena dictadura de Augusto Pinochet. Esta constitución concedió al Estado un rol subsidiario en la provisión de recursos básicos como la salud, la educación o las pensiones, lo que favoreció su privatización y se ha convertido en el centro de las protestas sociales que vive el país desde el pasado 18 de octubre y que ha dejado al menos 22 fallecidos. Con el acuerdo alcanzado, el gobierno y la clase política esperan poder apaciguar la agitación social, que junto a masivas manifestaciones está generando fuertes disturbios, vandalismo y múltiples incendios y saqueos. El nuevo texto será redactado desde una hoja en blanco, sin tener como base la actual constitución como defendía parte del oficialismo, para los casos en los que no se alcance el quórum de dos tercios que se estableció para aprobar todas aquellas normas y reglamentos que se quieran introducir. Una vez redactada la nueva carta magna, ésta será sometida a su ratificación en otro plebiscito mediante sufragio universal obligatorio. A punta de tuitazos, intimidó Trump a la ex embajadora en Ucrania como infame estrategia de defensa mientras ella comparecía ante el Congreso. La segunda jornada de audiencias públicas en la investigación para abrir un juicio político contra el presidente estadounidense Donald Trump, retransmitida íntegramente por televisión, tuvo como protagonista a la ex embajadora en Ucrania Mari Jovanovich. Trump recurrió al ataque como estrategia de defensa al acusar de ineficacia a la ex embajadora en Ucrania. Lo hizo con un mensaje en Twitter en el que dijo que allá donde va Mari Jovanovich todo acaba mal, para después hacer referencia a su trabajo en Somalia y a las palabras desfavorables del presidente de Ucrania, Volodomir Zelensky, hacia ella. Por su parte, Jovanovich se reconoció intimidada al conocer el tuit del mandatario. Jovanovich, quien estuvo al frente de la embajada en Ucrania entre 2016 y mayo pasado, ofreció en su testimonio una contundente denuncia del deterioro de la diplomacia estadounidense bajo la administración Trump. La prensa estadounidense reveló en octubre que Trump ordenó la retirada de Jovanovich la pasada primavera tras meses de quejas de colaboradores suyos externos al gobierno, como su abogado personal, Rudy Giuliani. Jovanovich comparece tras la audiencia del miércoles en la que Bill Taylor, el embajador interino de Estados Unidos en Ucrania, aseguró que Trump priorizó sus intereses políticos en la relación con el gobierno de Ucrania. Varios testigos en la pesquisa de la Cámara Baja para someter a un juicio político a Trump han asegurado que la Casa Blanca condicionó la entrega de 400 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania a que ese país se comprometiera a investigar al exvicepresidente y actual aspirante a la candidatura presidencial demócrata para 2020, Joe Biden. El gobierno de Venecia rechazó medidas contra el cambio climático y que llega la inundación. El agua alta sigue sin dar tregua a Venecia. A primeras horas de la mañana la plaza de San Marcos ya era inaccesible y se alcanzó un pico de 154 centímetros, lo que supone que el 70% de la ciudad está inundada, aunque por debajo del nivel de 160 centímetros que se esperaba. La situación provocó que el alcalde de Venecia, Luigi Bruñaro, decretase el cierre de la plaza de San Marcos por motivos de seguridad. Hasta allí se desplazó también el exministro del Interior y líder de la Liga, Mateo Salvini, que aseguró que nunca había visto a la ciudad veneta en el estado en que se encuentra ahora. La ciudad de Los Canales, Patrimonio de la Humanidad, se inundó en la noche entre el 12 y 13 de noviembre por un aumento de la marea de 187 centímetros, el nivel más alto desde que en 1966 se alcanzaran los 194. La preocupación principal se concentra en la Basílica de San Marcos ya que debido a que se encuentra en uno de los puntos más bajos de la ciudad volverá a sufrir este viernes nuevas inundaciones como las del pasado martes cuando su cripta quedó completamente anegada. José de la Colina falleció el pasado 4 de noviembre, un escritor que se definía como apátrida, ateo y anarquista. Llegó a México durante el exil español y aquí echó profundas raíces. Se inició en el oficio literario en su adolescencia y para sus 21 años publicó su primer libro en 1955, Cuentos para vencer a la muerte. De la Colina fue miembro de la generación de medio siglo, también conocida como de la ruptura, y como buen rebelde él no percibía que un grupo constituyera una generación. Sin embargo, este revolucionario, como otros escritores de la ruptura, se deslindó de los cánones estéticos. Así que no es de extrañar que parte de su literatura atienda la vivencia contemporánea y ya no tema el uso de un lenguaje popular quizá vulgar, pero sin perder contacto con la poesía. El cuento más conocido de este narrador, ensayista, periodista cultural, guionista y crítico preciso de cine es La tumba india. La trama gira en torno a un hombre resentido con su amante, quien lo ha abandonado para casarse con su pareja formal. De la Colina acaba en esta simple anécdota para conseguir tres planos más que hilos narrativos. El primero es diálogo puro, el segundo son los mismos parlamentos pero aderezados por el monólogo interno del hombre. Finalmente está la historia de un maharajá engañado por su amada, el cual erige una tumba al amor perdido. El maharajá y el hombre abandonado se vinculan por el rencor, ira y amargura, pero también por la pérdida surge una empatía entre ambos personajes y el propio lector, debido a que el odio esconde su origen amoroso. La historia del amante que se enamora y pierde lo que nunca tuvo recuerda a las novelas pastoriles medievales, donde si la pastora no correspondía el amor era una pérfida. El cuento destaca el gusto del autor por nutrir la perspectiva del narrador, su destreza para lograr ritmos narrativos según lo requiera, y la construcción de atmósferas para potenciar el momento, el instante. Como es posible notar, él era un escritor amante de los vasos comunicantes, pues en su narrativa, crítica y obra periodística, entretejió conexiones a partir de emociones e imágenes con las que fue capaz de unir referencias, tiempos y situaciones. José de la Colina fue un incansable del oficio. Un par de días antes de morir publicó su último artículo sobre cine. Hasta el próximo trazos y renglones. La Escuela de Mariachi Ollín Yolitzli, ubicada en Garibaldi, realizó su segundo Encuentro Nacional de Mariachis Juveniles. Suena el famoso Son de la Negra. Más de 50 jóvenes la interpretan en el segundo Encuentro Nacional de Mariachis Juveniles en la Escuela de Mariachi Ollín Yolitzli, ubicada en la famosa Plaza Garibaldi del Centro Histórico de la Ciudad de México. Uno de los requisitos es que los participantes no sean mayores de 25 años y no más de ocho participantes por organización, por lo que este año se inscribieron un total de ocho grupos. Estuvimos obviamente muchos más participantes, esta vez se hizo interno, fue propiamente de la escuela de aquí del Mariachi, así que la verdad, ver el entusiasmo con el que los chicos respondieron y cómo se organizaron tan rápido, pues fue algo bastante satisfactorio y gratificante para todos nosotros. Los jueces, quienes son músicos profesionales y reconocidos en el ámbito de la música vernácula, ponen mucha atención tanto en las notas, como hasta los movimientos que los jóvenes mariachis deben tener hacia el público. El ser música vernácula, la música de Mariachi es como que decir, pues esta es mi tierra, esta es mi sangre, esta es de aquí soy, es como ponerse la camiseta, agarrar la bandera y decir, de aquí soy. Pero gracias a esta escuela también nos dan historia, para que no nomás digamos, soy de México sin saber cuáles son nuestras raíces. Mientras esperan su turno para participar, los jóvenes se ven nerviosos, pero para la mirada de los asistentes, este tipo de eventos es la mejor forma de hacer que pierdan el miedo a los escenarios. Espera llegar a ser un gran músico, formar mi propio mariachi femenil y espero que así sea como lo deseo y a echarle más ganas. La segunda pieza es una canción de José Alfredo Jiménez, uno de los músicos consentidos de México y como tercera, un tema libre donde estas jóvenes promesas muestran canciones de su autoría, con la ilusión de que pronto sean conocidas por todos los mexicanos. Yo los invito a que escuchen música de mariachi, es la música que prácticamente nos representa en todo el mundo, entonces los invitamos a que le vuelvan a dar vida a los mariachis, escuchándolo de nuevo, escuchando las canciones de José Alfredo Jiménez, que todos nos las sabemos, todo. Denle el valor que se le tiene que dar al mariachi, no lo dejen en el olvido. El primer lugar es para el mariachi. Tras la deliberación de los jueces, se decide al ganador, el mariachi Angelópolis. Violines, guitarras, trompetas y el tololoche que nunca debe faltar en un buen mariachi, componen esta bella tradición musical mexicana que es reconocida en todo el mundo. Llegamos al final. Gracias, síganos en nuestras redes sociales y en nuestra página www.cronica.com.mx. Un saludo a quienes nos escriben a nuestras plataformas. Hasta el lunes a las 21.30. Soy Aurelio Ramos. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.